El ganador Juan Cara, el mejor jugador del partido, felicitaciones. Bueno, un compromiso importante para el que ganaron hoy. Sí, sí, sí. Sin duda fue a veces un partido duro. Si bien ellos no nos complicaron tanto, pero es un equipo que sabe jugar la fricción. No nos presionaron tanto arriba, pero en el medio son fuertes. Tanto al medio como en el fondo tienen jugadores muy fuertes. Los centrales también son muy duros, pero bueno. Bueno, una pelota parada, se abrió el marcador. Después pudimos ampliar la ventaja, pero no se dio. El arquero es un arquero, no hay que quitarle mérito. Pero bueno, las cosas estuvieron de nuestro lado y pudimos sacar el partido adelante. Muy buenos primeros 20 minutos. Sí, sí. Nos dejaron mantener la pelota. La movíamos de un lado a otro, que es lo que nos pide el técnico. Y bueno, mediante eso pudimos encontrar el gol y la tranquilidad. Bueno, se acomodaron muy rápido, hablando de tranquilidad, después de expulsión. Sí, sí. Yo creo que mediante los cambios que se hicieron, tanto los que están afuera como los que estamos adentro, tenemos que estar preparados para lo que sea. Así que los que entran, entran de la mejor manera y todo. La mejor predisposición por el equipo. ¿A quién le dedicás el premio? A mi familia, que se habrá escuchado. A mi novia y a toda la gente de Atlético. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!